Mientras diputados de la izquierda ofrecían una conferencia de prensa para fijar su posición sobre la reforma política, a unos metros se cayó un plafón de madera en el lobby del edificio A de la Cámara de Diputados, que es la entrada principal al salón de sesiones. Para fortuna de los legisladores, trabajadores y visitantes no hubo lesionados, pero el pedazo de madera cayó unos metros del módulo de resguardo que se ubica en esta entrada. Los elementos de resguardo acordonaron la zona y posteriormente levantaron los pedazos de madera. Según elementos de seguridad, se revisarán cada uno de los plafones para evitar una nueva caída, debido a que es la entrada principal de la Cámara de Diputados y por este sitio pasan legisladores, trabajadores y visitantes de San Lázaro. Con imágenes e información de Horacio Jiménez, El Universal Televisión.